de nuevo buen día seguimos con este proyecto de la caja para san valentín vuelvo y digo que sea para el otro año ya este año creo que estamos muy encima pero bueno la idea es terminarla no hay mucho tiempo para estas cosas hoy últimamente pero 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 aquí estoy tratando de hacer lo posible para terminarla entonces seguimos acá este es un diseño que lo tenía pensado como en el corazón forma el corazón pero definitivamente no quiero este lío acá podría hacerle decoraciones pero voy a hacerlo a la manera más rápida y lo que he pensado es simplemente hacer una caja por acá digamos que rectangular y con base en eso ya no tendré este lío y además de eso podré pues solucionar fácilmente muchas cosas y el corazón seguirá estando ahí inclusive la caja quedará quedará con un buen soporte entonces voy a dejarlo así inclusive creo que así está bien simplemente tener en cuenta esto ya aquí no voy a tener el problemita que que veía en el vídeo anterior que era esto que se salía porque ya va a quedar en la caja esto lo voy a recortar lógicamente este pedacito iba a llegar y sujetarse hasta ahí bueno no recuerdo si esto ya lo había modificado voy a mirar una cosa por acá creo que no a ver es que lo tenía con la parte de arriba entonces si nos fijamos aquí está bien pero esta unión de la cremallera o está este rack no está no está bien alineado entonces vamos a colocarlo de una vez en su posición para dejar esto de una vez listo este centro puedo modificarlo un poco para que no me quede aquí tan salido aunque aquí necesito hasta este punto entonces lo voy a dejar así entre más adentro pues esto lo puedo hacer más cortico bueno esto esto es muy preciso debe quedar así voy a dejarlo con ese tipo de digamos que de ajuste aunque aquí no habría tanto problema lo podría acercar un poquito más porque esto está digamos que bien hecho para este para este para esta necesidad lógicamente esto se va a duplicar por el otro lado y no 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 se va a dar no va a haber aquí nada que nos dañe esto bueno entonces esto va una caja dentro de otra caja una caja que va a salir ya les mostraba les indicaba cómo iba a ser pero tengo que diseñar yo que había hecho unas unas estructuras texturas más bien para hacer el corte flexible el material flexible y esto lo voy a hacer con esta partecita no más fíjense que aquí ya no voy a necesitar material curvo sino recto entonces voy a empezar a hacer lo siguiente esta sería la forma voy a aplicar esto como siempre me voy saliendo aquí para este lado lógicamente esto lo voy a borrar pero sigue quedando mi copia original al otro lado para que no pierda las medidas porque aquí lo único que voy a hacer es a ver a ver esto sigue agrupado sí entonces aquí sigo con esto lo borro listo quiero dejar el punto de giro ahí quiero dejarlo porque lo necesito tener como referencia este no lo uso inclusive pareciera que está muy muy al extremo esto lo voy a dejar un poquito más salido así que la la el material flexible va a ir exactamente por acá y esto va a quedar con un borde citó un poco más salido de punto con algunas figuritas para decorar esto no es que vaya así de grande ya ahorita lo modificamos simplemente me interesa el centro entonces lo que necesito es soldar esto paso no quedó bien soldado así si es que aquí hay una línea que la tenía así y aquí hay otro que es así voy a soldarlo de una vez ambos para ir viendo cómo nos queda la figura si nos damos cuenta es algo así vamos a borrar esto de atrás más bien y lo tendríamos así esa será la forma de la caja con la decoración se va a ver el corazón pero la forma real de la caja será esta esta línea la borré pero la necesito porque es la línea de hasta dónde va la tapa entonces en pocas palabras necesito una caja rectangular con esta forma de abajo y vamos a hacerla de una vez esto llevará esto a ver en la parte interna es que aquí necesito resolver algo antes de empezar a trabajar y es con esto la parte interna va digamos que algo así voy a hacerlo aquí sin alguna medida pero la parte interna va a una cajita con esta misma forma curva pero algo así que es la que va a sobresalir cuando se abra pues esto va a subir un poquito no sé qué tanto ya miraremos pero va a subir un poquito para que como que sobresalga lo que tenemos dentro bueno lo más fácil aquí creo que es empezar con la caja inferior o sea con esta y este será el ancho decíamos que el alto bueno la longitud el ancho a ver qué tanto me queda yo ya lo había pensado pero vamos a hacer esto quiero que la caja se una no así de esta manera sino que haya incrustaciones así para poderlas asegurar y que esto no se vaya a romper en ningún momento o a rompernos sino a soltar entonces esta es el frente voy a hacerle unas canales por acá voy a trabajar con base en esta medida de no importa si toca ajustar el resto entonces por aquí voy a dejarle un límite de 3 milímetros que va a ser el material que yo tengo con el que lo vamos a construir inclusive creo que esto en acrílico podría quedar muy bien si quieren hacerlo en acrílico estaría bien una caja muy elegante tal vez yo lo intente o tal vez lo hagamos en ambos materiales podría ser una opción entonces aquí tenemos 3 milímetros va a ser nuestra límite del borde y el material es de 3 milímetros entonces va a quedar así siempre me gusta una medida exacta entonces que quede 3 por 6 mentiras un poco más voy a dejarlo de 15 porque es que pienso colocarle unos soportes miremos como queda esto como se va a sujetar muy bien voy a dejarle solamente 2 esto lo vamos a colocar aquí en la mitad a ver dónde es la mitad acá y aquí lo hacemos así no se creo que lo hice mal listo, es así, listo ya va a incrustar la otra piecita esta pieza va a tener algo importante bueno aquí son solamente las ranuras este es en el frente solamente van las ranuras no importa esto lo voy a duplicar va a quedar por aquí de una vez lo voy a dejar listo y esto lo muevo de acá a este nodo y ya está queda perfecto, se va a incrustar así de esta forma qué más le puedo hacer acá lógicamente aquí va a ir la decoración pero de momento voy a trabajar solo con la caja ahora voy a mirar el ancho de esto para eso es fácil duplicar y el ancho vamos a recalcular acá más o menos cuánto sería el ancho aquí tiene 90 a ver de un 12 un 15 va a ser una caja perdón no, una caja casi cuadrada creo que lo voy a dejar así no así sino de 14 y ya está aquí tenemos que volver a mover esto aquí ya un poquito más acá pero esto no va así esto aquí van en las pestañitas que van a incrustarse acá entonces realmente esto va es por acá así de esta manera esto va a ir incrustado acá pero resulta que no va solo incrustado sino que a ver aquí voy a modificarle algo vamos a decir que esto tenga tres para el material otros tres para una ranura que le voy a hacer y otros tres de sobra o sea este de sobra inclusive puede ser un poquito más de tres para que no me quede tan tan débil voy a dejarlo así en pocas palabras mis medidas ahora son estas esto me voy a ir al fondo esto de acá va a ir de 6 a ver cómo nos queda si estará bien ahí es por ahí donde va a incrustarse inclusive puedo arreglar aquí algo más interesante tendría que ser de 9 vamos a hacer aquí algo interesante esto puede cambiar acá esta ya no va porque solamente va a quedar así vamos a dejarlo de 9 por dos razones y este vamos a dejarlo un poquito más porque aquí arriba necesito a ver cómo nos queda de 25 ops creo que hice mucho es así si vamos a dejarlo de 25 aquí así vamos a colocarle de una vez una decoración a este borde a ver cómo nos queda mejor si así o mucho podría ser así por este lado un 0 a ver ahí estaría bien ya esto lo modifico abajo y ya les muestro que es lo que quiero hacer acá esto lleva 9 habíamos dicho que 9 por aquí vamos a hacer uno de 3 3 por 3 y este va a ir por acá esto es un encaje que le voy a hacer una unión a ver aquí tengo 3 aquí está muy débil entonces vamos a duplicar el otro y este lo voy a dejar exactamente acá así pero este no me quedo bien este iría ahí esto va por acá abajo una copia aquí control D bueno no era control D era solo mover pero pero ya no importa va a quedar así esto voy a repetirlo inclusive esto de aquí hay que modificarlo porque ya lo cambié inclusive podría hacer con uno solo creo que no necesitamos sino uno solo acá queda mucho mejor un poquito abajo y por el espacio voy a dejarlo un poquito abajo y aquí arriba solamente una unión si creo que está bien la idea bueno ya les digo ya les muestro que es lo que quiero hacer porque no posiblemente no me entiendan todavía aquí arriba voy a dejarle un espacio de 10 puede ser de 10 puede ser de 10 para que esto encaje este es el hueco y esta es la parte que va a ir incrustada ya esto vamos a dejarlo redondito por aquí en 0 por aquí en 0 entonces esto se va a incrustar acá y queda digamos que sea decoración de pronto después le cambio porque aquí le cambio en el sentido que aquí va a alojarse otra cosa entonces tenga que integrar algún elemento por ahí y este un poquito más abajo ahí este va a ser lo siguiente esta pieza va a ir acá y se va a unir ahí realmente no hay más ahí se encaja pero ahora sí vamos a ver de qué trata este este encuentro acá lo que yo pretendo hacer es lo siguiente aquí va a haber un soporte algo que lo va a sujetar para que no se desarme porque como se va a estar moviendo que no quiero que se desarme y la idea es no utilizar el pegante en lo posible pero pues si hay que hacerlo lo hacemos y va a ser de la siguiente manera aquí va a haber un corazón yo tengo un corazón ya hecho que es este a ver no es este que se me hizo si entonces el seguro va a ser un corazoncito que va a ir aquí en diagonal se puede cualquier figura pero quiero un corazón en este caso no me voy a complicar con más figuras vamos a llenar esto de corazones de san valentín pues lo voy a dejar más o menos como en la mitad una aproximación quizás esté muy grande el hecho es que tape esta piecita pero pues tampoco tan grande así estaría bien qué pasa con este corazón voy a hacerle una una división por acá más o menos en la mitad más o menos y vamos a sacar una intersección de esto intersección listo esto lo borramos y esto de acá y esto de acá va para abajo así así no vamos a duplicarlo y va para acá bueno entonces lo que necesito hacer es lo siguiente esta pieza de acá mentiras tengo que recortar esta esta, le recorto esta y va a quedar así esta labor entonces queda de esta manera y resulta que en este momento esto ya no va a ir ahí sino que va a ir, vamos a colocarlo un poquito más acá va a ir así a ver, a ver, a ver, a ver, a ver esto lo puedo colocar acá o lo puedo colocar acá, depende del punto de vista que yo quiera trabajar voy a dejarlo así quiere decir lo siguiente no esto tendrá una pieza positiva que es esta, esta no la lleva esta la lleva aquí arriba esta la lleva aquí arriba y esta la lleva acá abajo entonces, a ver, como vemos esto esta pieza positiva va a encajar aquí en este huequito y solo va a llegar hasta tres, estaría bien así, solo así voy a dejarle aquí un pequeño bisel para que se pueda ajustar un poco fácil hasta la que encaje fácil, entrará allá, entrará acá no es necesario esto porque lo corté hasta ese punto o sea que este no va este de aquí tampoco va esto quiero que quede un poquito más adentro, no me gusta que quede allá puede que sea en toda la mitad, entonces voy a hacerlo así ya les muestro a ver porque es que es difícil entender lo que yo necesito es esta pieza así con esta va a ser una sola, esta también todo esto va a ser una sola pieza pero definitivamente aquí debe ir un huequito para que ajuste también un poquitín con esta otra pieza creo que estoy hablando no es fácil de entender solo hablando y tratando de explicar algo bueno, esta ya no va esta de aquí va así, así así y así ya la cogí, sí va a sonar ese corazón se va a encajar en esta laminita o sea en pocas palabras en esta pero por la parte trasera viene otra piecita que es esta voy a hacerla aquí de un rojito esta va a encajar y van a quedar como que así si hay que pegarlas, las pegaré y ahí va a quedar como el soporte mucho mejor bueno esto de acá vamos a moverlo para volver a armar el corazón estaría así estas piecitas de nuevo van hasta acá irían así aquí aquí necesito otra porque esto va a ir roto aquí también va roto ya les muestro que significa roto en este caso esto irá por acá así tengo esta línea muy gruesas por eso no las puedo ver bien vamos de una vez a las finas porque no puedo ver bien como está quedando todo listo, a esta línea exactamente le va a pasar lo mismo le voy a recortar esto y le voy a recortar esto, espero haya cogido las que sean si esto lo voy a dejar más largo si hasta ahí para quedar iguales e inclusive voy a dejarlo redondo es una decoración acá no van a ser iguales realmente esta vez más larga tengo espacio, esta vez más corta tener en cuenta que por este lado si no va redondo porque aquí se va a ajustar a ver voy a hacerle aquí tratar de darle un gran soporte para que se sujete sola sin necesidad de nada más entonces esta supongo que también la puedo sacar un poco más la había dejado exactamente al borde la había dejado al borde pero voy a sacarla algo así lo mismo aquí la puedo hacer redondita para que no se vea como una caja cuadrada veamos como queda como queda por aquí estaría algo así si creo que está bien quiere decir que esto va soldado con esto pero no voy a soldar porque necesito quitarle otra pieza entonces a esta le quito esto y ahora si esta con esta va soldada es una sola pieza que va así esta es otra sola pieza que esto lo lleva un poquito más largo entre más largo mucho mejor porque va a ajustar la pieza de una manera más cómoda entonces esta pieza no las voy a primero las duplico porque necesito recortar entonces a esto le recorto esto y le recorto esto veamos como nos queda estoy trabajando con la azul y esta y esta y esta roja va soldadita así ese es el corazón que va a sujetar todo pues digamos que es como una cuestión ahí de de agarre voy a hacerle aquí una decoración de una vez simplemente va a ser un huequito miremos a ver dónde es el nodo está muy grande es por ahí un huequito pequeño tiene dos milímetros y vamos a dejarle ese huequito a ver qué tal nos queda no, no era así, era aquí y era por acá quiere decir que a este le voy a restar este ahí pudiéramos podemos realmente hacerle una figurita una florecita alguna cosa yo le voy a dejar un huequito solamente así listo, estos son los sistemas que van a sujetar esta pieza acá entonces debo hacerle dos uno por este lado otro por detrás bueno son cuatro porque llevaría cara y cara sí, voy a dejarlo así ahora sí espero que me hayan entendido la idea de lo que estoy haciendo los que siguen estos videos de cómo construirlos y definitivamente pues aquí lo que va a agarrar todo es un corazón pues también tiene sentido lógicamente van a ir invertidos en pocas palabras voy a borrar esto de aquí ya esto se puede dejar así el corte lo va a hacer así no tiene ningún problema entonces esto ya voy a dejarlo como va a estar listo para el corte así lo único es que aquí va a pasar dos veces entonces voy a controlar eso y si se dan cuenta aquí hay algo que está sobrando a ver este está bien es que esta no la ha recortado con respecto a esta a ver voy a moverla de acá para poderla ver esto de acá le recorto esto listo ahora sí es hueco y es acá quiere decir que yo debo eliminar unos elementos de una y de otra para que no pase el láser otra vez y repita lo mismo y nos va pues primero va a dañar la el ajuste y segundo eso genera un más suciedad bueno entonces que debo borrar debo borrar esto de acá entonces lo voy a abrir esta se repite hay que borrarla esta no esta no bueno aquí tengo que trazar una línea porque no alcanzo a ver el nodo exacto por donde pasa sería así ahora en un momento la borro es solamente para indicar que aquí va un nodo a ver lo tengo aquí mal no importa que no lo haga por fuera después no lo ubique allá si nos damos cuenta es así aquí lo mismo va un nodo otro nodo y esta línea que había hecho era solo para eso para que nos quede exactamente y poder ver los nodos ahí a ver aquí tengo que abrir esta línea se cerró sola cuando lo cree a ver a ver a ver es así y ya la puedo borrar si nos damos cuenta ahora si puedo saber hasta donde deben ir mis líneas estas van abiertas estas dos también puedo borrar de una vez todo esto y ya ah bueno todavía no esta comparte hasta acá abrimos esto lo borramos y ahora si supongo que ya está es importante que sea un solo objeto para que no se me vaya a quedar ninguna línea por ahí miremos a ver si nos quedó bien porque esto va así si nos damos cuenta no quedó bien ah no el corte aquí lo está haciendo perfecto aquí debe ir hasta este borde y ya estaría perfecto bueno un error aquí no es tan grave sólo se corrige con esto y ya estaría ahora si no me va a hacer digamos que cortes excesivos y ya lo tengo listo para que, digamos que optimizado para que la cortadora no pierda tiempo y no nos gaste tiempo a nosotros, vamos a agrupar esto decía que necesitaba cuatro, pero voy a dejarlos invertidos por cuestión de corte, que quede bonito por un lado y acá está cuatro corazones que son los seguros de esta caja ahora, esta es la mina de acá se me olvidó esta va duplicadita no me importa, hay que reflejarlo ahora sí esto va soldado, soldado soldado soldado, esto es un lateral recordemos, va soldado con esto aquí ya verificamos cómo queda esto esa sería la parte digamos que sujeta ya, me falta la base la base la voy a dejar un poquito alta también a tres realmente no es que vaya a quedar más alta sino que voy a dejarle todo a tres esto tengo que duplicar para va a ser simétrico al lado derecho va a ser igual entonces no hay problema así perfecto por aquí en la base voy a dejar esta misma medida que dijimos que era 10 bueno aquí a 90 y como esto está bien agarrado solamente será algo que sujete por aquí a ver solo irán dos no va a tener ninguna otra ningún otro elemento para sujetar porque ya arriba va a quedar bien de nuevo esto para que nos quede bien centrado aquí esto va por acá hay que moverlo y moverlo pero pues para que nos quede bien ahí va a ir la base entonces la base la base va a ser esta quizá aquí todavía esté un bastante desordenado pero así es ya después lo arreglaré a ver de ancho es este mismo ancho esto lo duplico solo para ver el ancho y acá ya tendría bueno 90 grados hay que tener cuidado porque a veces no tenemos muy en cuenta esos valores y nos queda el ancho distinto en este caso va de allá hasta acá ese será el ancho solamente era para eso lo vamos a borrar esto de acá de nuevo tengo que moverlo con chivo oprimido recuerden y aquí acá ya está ah no estoy haciendo algo mal perdón perdón esto va es son las digamos que aletas que van a salir acá entonces son así que tan ancho voy a dejarlas así que sobresalga un poquito no quiero que quede tan arras como en la parte del costado del costado voy a hacer algo similar por aquí de a ver como nos queda de uno no de tres si voy a dejar de tres que quede bastante redonda y esto se repite en el otro lado o sea que por aquí lo duplicamos lo reflejamos en vertical y movemos esto esto se va a sujetar por acá de estas láminas son dos de esta es la base una si una por este lado voy a hacerle otro soportico aquí pero en el centro entonces este va a ser a ver esto debe llegar hasta este punto porque aquí va una lámina que es totalmente baja hasta acá entonces debo disminuir en el tamaño a esto de acá con chivo oprimido para que lo disminuya en ambos lados de una vez por aquí voy a hacerle alguna decoración y además un soporte a ver como se queda en cero voy a dejarlo en toda la mitad pudiera hacerlo un poquito más grande ya sea aquí también no sé con alguna cosita por ahí quizá le haga algo para que soporte hacia arriba y de paso quede agradable o quizá no se lo voy a hacer de una vez entonces tres seis por aquí sería de seis voy a dejarlo de siete o de nueve más bien no tiene que ser más de tres veces pero vamos a ver por aquí va a haber algo de tres tres por seis tres por seis muy pequeño de diez a ver como nos queda de diez esto va a quedar así bueno ya lo he dejado en el centro primero aquí va la lámina que es el costado y este huequito para el soporte inclusive esto voy a dejarlo un poquito más grande no quiero que pero voy a hacerle aquí una decoración rápida circular que no quede tan débil por acá en la mitad vamos a ver como queda si esa forma estaría bien y esto va en la mitad aquí va otra aleta de una vez la voy a dejar así esto va agrupado y ubicado acá a este lado esto y esto y esto con todas estas aleticas va a ir soldada esta es la tapa inferior o sea la base ya esta sí esta línea me interesa la dupliqué pero antes de eso voy a hacer aquí la otra figura voy a hacerle con una especie de base eso quiere decir que esta línea de aquí debe ir tres milímetros abajo a ver a ver a ver debí haber dejado una cosita de estas pero no importa esto voy a rotarlo 90 ya miramos para qué bueno era mero 90 lo que pasa es que voy a hacer por aquí va a ir una digamos que en esta ranura va a ir la parte que que se incrusta ya voy a dejarla un poquito larga no importa ahorita le hago alguna forma esto de aquí debe ir tres milímetros hacia abajo porque la digamos que la base llega hasta ahí y la base no puede pasar porque si no queda pues se va a caer o va a quedar inestable no tanto que se caiga esto llega hasta acá no más abajo hasta acá estaría así por aquí necesito a ver otro rectángulo puede ser este esto va a ir subiendo tres aquí lo voy a hacer simplemente a ojo esto de aquí lo voy a curvar en uno a ver como queda aquí en uno ya 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 les muestro también aquí como queda esto control Q esto lo voy a hacer en una curvita que quede como una decoración borramos esto aunque quedó feo ahí lo vamos a arreglar acá así estaría bien entonces esto va a ir duplicado y reflejado a este otro lado lo cogí el peor lugar era de acá va a ir así o sea esto 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 va a ir soldado voy a colocar un colorcito aquí para identificarlo voy a ir así aquí debí haberle dejado algo redondito voy a hacerlo de una vez ya que tengo la opción voy a dejarle un uno sí con uno está bien algo muy pequeño ahora sí soldar soldar así es la base uno para allá uno para allá y lo voy a dejar así me gusta como queda este de aquí va a ir algo redondo inclusive puedo jugar aquí con algo a ver miremos qué pasa con esto esto va a ir incrustado acá o sea que esto con esto va a ir soldado pero es un soportico que va a ayudar en algo y aparte va a dar decoración y quiero jugar con otro corazón ahí puede que no sea tan esto vamos a meter corazones por todo lado también se puede florecitas pero como les digo no voy a demorarme mucho haciéndole otro otro tipo de decoración entonces por ejemplo esto va al frente la idea es que esto no se salga de esta línea si se sale no va a encajar porque no hay por dónde entrar la pieza entonces la idea es que esto no sobrepase esas líneas del ancho porque el ancho es el ancho que tengo para para ingresar este este soporte que va a quedar así hacia arriba entonces no debe ser más ancho inclusive siempre que hago yo algo así lo dejo un poquitín más pequeño para que no vaya a tener lío si no se vaya a romper quizás cuando son muy delgados simplemente que vaya a ingresar muy fácil por ejemplo yo lo haría así miremos cómo queda esto soldado y cuando se incruste va a quedar de esa manera en forma de corazón esto tiene de ancho a ver antes de seguirlo haciendo vamos a mirar aquí cuánto tiene de ancho bueno tiene un centímetro pequeñito pero como hay que decorar esto pues de una vez hagámoslo lo hago así pero me gusta moverlo un poquito que quede algo no tan simétrico bueno aquí lo recortamos aquí lo soldamos esto como quedó muy redondito también lo puedo darle algún tipo de forma que no quede tan simétrico o algo así inclusive bajarlo bueno pero esto ya es digamos que lógicamente todo lo que tiene que ver con la decoración pero ya no tiene mucho que ver con la estructura solamente que no nos vayamos a pasar en el sentido de de dañarlo acá inclusive aquí puedo hacer algo como todo esto tiene un espacio pues digamos que sólido tengo solamente va a agarrar hasta aquí todo esto está díganlo así desocupado lo que voy a hacer es esto voy a colocar algunos corazoncitos por acá pues para dar un detalle más que no quede tan vacío esta pieza estos son huecos corazones huecos corazones vacíos y así supongo que está bien bueno son decoraciones bien esto va al fondo para poder recortar esos corazoncitos así esto ya es basura no lo necesito acá esto tampoco y ya está bien esta piecita pues aunque está muy débil acá la voy a dejar así porque solamente es una decoración y un soporte que va a ayudar de estas piecitas necesito dos solamente dos laterales y ya estaría inclusive aquí le puedo hacer más corazones pero no le voy a hacer más corazones aquí a los costados va a quedar así son piezas simétricas si son simétricas entonces mejor lo hago así lo reflejo arriba y de una vez optimizo esto eliminando un segmento a ver la que no era era la otra siempre cojo la que no es así y ya está solo me va a hacer un corte y ya está bien entonces agrupamos control voy a dejarlo de una vez listo ya lo tenemos parece débil pero como les digo solamente va a ser un soporte decorativo esto no va a ser fuerza bien ya tendríamos digamos que la caja base de estas piezas necesito dos pero así no de una vez debo recortar esto ya que no lo he no lo he extraído así ahora sí recuerden que esto viene de esta manera así ahora sí control de estas necesito dos de esta de arriba también necesito dos pero aquí arriba no he hecho nada así que tengo que modificar pero por eso no la he duplicado inclusive esta no la había duplicado por lo mismo porque aquí también debe ir algo que que sujete bueno en esta en este caso no en este caso está bien esta de acá la voy a dejar así y ya le integro lo que lo que necesite porque creo que ahí estaría bien supongo bien tendríamos dos 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 aquí puedo hacerle alguna decoración ya después le hago otra cosa aquí afuera lo único que iría de momento es esto que esto va a quedar es que me falta algo me falta algo muy importante es abrirle un orificio aquí para que esto ingrese y si no no podría ingresar y ya tendría el primer lío como estaba 3 es así esto menos este y estaría ahí esta pieza encaja acá y ahora sí esta es una sola pero para que vean cómo va a quedar un color rojito para que se vea uff muy exagerado realmente es la mitad va a quedar así un soportico por aquí puedo hacerle alguna cosa después ya miraré eso así listo son dos pero no las duplico todavía porque puede que aquí le haga más elementos esta es la base y la base creo que ya no va a cambiar esta también casi que queda así y esa es la parte del cajón interior bueno seguimos con algo acá entonces a ver bueno esto vamos a creo que voy a tener que modificar este centro vamos a ver vamos a seguir con la parte de voy a dejar esto aquí de otro color para que se identifique espero se pueda ver este lateral o es más bien el del frente que es este esta piecita voy a hacerla tengo que hacer como media pieza porque va a haber algunos cambios entonces si este es mi punto de giro podría ir ahí o podría ir inclusive un poquito más abajo no sé cómo sea mejor porque si lo bajo que pierdo que gano acá no lo puedo bajar mucho porque ya tengo toda esta estructura y no quiero modificarla entonces voy a dejarlo así aquí el eje va a ser primordialmente algo de a ver cómo nos queda de 3 de ancho digamos que 3 por 6 como quedaría creo que está bien 3 por 6 este va a ser el eje de las puertas espero que sea suficiente no se vaya va a quedar muy débil voy a dejarlo así entonces creo que esta pieza está bien este será el eje de rotación no sé si vaya pegado como vaya esto porque no quiero ajustarlo pero a ver a ver a ver porque no queda mucho elemento aquí para ajustar el eje entonces sería así eso quiere decir que si este es el punto de giro por acá debe ir algo algo así a ver que más le cambio acá aquí si ya voy a separar esto como una sola pieza entonces una intersección por acá esto lo borramos esto lo colocamos en colorcito para identificar y listo a ver que tenemos por aquí también a esto le voy a duplicar primero este control a esto le voy a recortar esta pieza va a poder girar ahí esto no va a tener ningún lío aquí baja baja aquí sube inclusive esto no quiero que quede así tan tan recto creo que puedo jugar con una pequeña curva a ver cómo queda mejor si para este lado siguiendo como la línea del corazón o sea pudiera dejarlo inclusive así o para el lado contrario a ver cómo nos queda bueno definitivamente no sé o puede ir más alto creo que lo voy a dejar así en pocas palabras esa será la puertica quiere decir que esta lateral o este frente debe ir con esta forma y este será una parte que abre listo esto no tiene ningún problema aquí voy a dejarlo de una vez así ya a ver quiero mirar de una vez cómo se vería con todo y corazón completo porque de pronto esa curva no no compagina no sé si realmente quiero que abra como una curva o como una recta tal vez me gusta más la idea de la recta porque ya tengo muchas curvas por todo lado entonces curvas curvas y una recta aquí tal vez que mejor voy a dejarlo recto ya decidido con esto aquí no tengo que modificar y adicionalmente tengo ya curvas y rectas bien esta piecita va a girar eso quiere decir que estas dos deben de ir soldadas porque es el el punto donde se va a apoyar entonces va a quedar así espero no queda muy delgado bueno aquí lo que puedo controlar es esto más bien para que quede recto o inclusive curvo aquí un poquito pero no esto va a quedar redondito acá aquí si lo puedo dejar un poquitín curvo pero ya es esta piecita solo este pedacito a ver cómo quedará esto sería algo así este lo voy a duplicar este no este lo duplico esto y esto va soldado a ver si hice algo mal no quedó bien va a quedar así los colores no se notan va a quedar así esto va al fondo esta pieza también le voy a recortar esta creo que aquí me va a generar una cantidad de nodos raros no está bien esta va a quedar así correcto si supongo que va así no se van a ver los engranajes aquí no no se van a ver van a estar ocultos quizá de pronto le haga algún huequito para que se alcance a ver internamente algo pero que haya un movimiento sí quizá pero pero solo quizá bueno tendríamos esas dos piezas así esta lógicamente se va a reflejar después acá esta va a ir pegadita con algo que son los engranajes ya miramos como entonces de momento quedará ahí esta la borramos a ver esto aquí así ya estaría listo ya bueno entonces nos queda hacer aquí los los engranajes ya los tengo prácticamente diseñados solamente es acomodar la caja interna y colocar el el borde por este lado todavía no hago el borde porque no sé exactamente hasta donde vaya toda la caja que ancho entonces digamos que ya lo tengo aquí también listo pero pero ese borde flexible todavía hay que modificar después de esto ir a una decoración aquí en corazón bueno les estoy mostrando nada aquí después de esto les iré a ir a hacer aquí una decoración con el corazón donde se vea todo el corazón aquí por encima y ya estaría esa sería nuestra caja por aquí llegó Mónica alguien que se acaba de suscribir bueno listo muy bien Tini Tini también se acabó de suscribir por aquí muy bien se suscriben en este tiempo de grabación eso está muy bien no sé si hay alguien más no lo haya visto pero bueno ahí está bien la próxima los engranajes cerrarlo y creo que en otro video terminó esto espero sea mañana hoy que ya nos queda hoy estamos a 12 ya queda poco tiempo pero pues nada solo hay que terminarla no sé si para este año o para el otro pero en un par de días la terminaré hasta la próxima chau ¡Gracias!